¿Qué es la Escuela de Remo Verano? Y ayer hicimos un cierre, digamos una muestra significativa para los chicos en lo que es el desarrollo y aprendizaje de la actividad. ¿Para qué edades fue destinado? Estuvo pensada para edades desde los 12 hasta los 18 años, que es digamos, nosotros en el club tenemos como iniciación de actividad a partir de los 12, no tenemos antes de los 12. Y se puso como límite los 18, ya que después ya empieza a ser un poco más difícil para ellos hacer como un... O sea, se puede venir a remar, pero dentro de lo que sería una escuela, un aprendizaje y un seguimiento, iba a ser hasta los 18. ¿Qué respuesta tuvieron por parte de los chicos? ¿Cuántos vinieron? No, los chicos estaban chochos, la verdad que los padres estaban felices, ellos esperaban el día para que esté lindo, que no haya viento, para venir porque estaban felices. Felices porque aparte el objetivo era recreativo, era integrarlos de una manera recreativa. Los chicos que vienen todo el año vienen y entrenan el alto rendimiento. Entonces poder ir integrándolos desde un lugar recreativo y que se unan al grupo desde ese lugar también fue muy fructífero para ellos porque se conocieron, se unieron y hoy pueden sumarse al resto del año a seguir entrenando de a poco desde un lugar más recreativo. Está buenísimo. ¿Cuántos chicos eran? Y más o menos tuvimos, es solo en la escuela de verano, unos 20, 25 chicos entre los dos meses, más todos los que ya teníamos en el año, así que la verdad que un número hermoso. ¿Algunos de ellos decidieron continuar durante el año? Y tenemos más o menos unos 7, entre 7 y 10 chicos que quieren seguir durante el año, que es un número también enorme y hace crecer mucho al club eso y a la actividad y bueno, está buenísimo. ¿Puede ser que se vuelva a repetir en el próximo verano? Sí, sí, vamos a repensar, digamos, por estos resultados positivos que tuvimos, repensar la actividad, reorganizar y ver e ir proponiendo todo lo que esté al alcance para el desarrollo de la actividad.